El año pasado rescataban esta tradición con la concentración de gigantes y cabezudos más grande hasta la fecha desde el año 2007. En esta ocasión, aunque con dos comparsas menos, el encuentro de gigantes y cabezudos ha vuelto a ser todo un éxito. El Parque Antonio Machado volvió a reunir a casi una treintena de figuras que danzaron al son de la música de los dulzaineros para el disfrute de mayores y pequeños. En esta ocasión participaron seis comparsas del norte del país, procedentes de Logroño, Bisbalet en Igualada, Larraga en Navarra, Arai en Vitoria y Viedasoa en Irún. La jornada comenzó a las diez y media de la mañana con la recepción de las comparsas. Algunas, como la de Bisbalet, había llegado con anterioridad a la ciudad y pudieron disfrutar y participar activamente de las actividades festivas, como el desfile de carrozas del sábado. Aprovechamos este año para venir que hacen 40 años los cabezudos y estamos muy contentos de poder participar en esta comparsa. Desde el pabellón del Ebro realizaron un pasacalles hasta el Parque Antonio Machado, donde minutos más tarde deleitaban al público con sus bailes. En esta ocasión, la comparsa de gigantes y cabezudos de Miranda, organizadora de este evento, quería sorprender con representaciones diferentes como la de Irún, cuyos gigantes bailan con música electrónica. Además, sus figuras son muy diferentes a las que estamos acostumbrados, con representaciones de la naturaleza y de las cuatro estaciones. Aunque la mayoría llegaban a Miranda por primera vez, otros ya eran habituales de este tipo de encuentros. Es el caso de la comparsa de Logroño, que ya ha acompañado con anterioridad a la agrupación mirandesa, fruto del hermanamiento entre ambas comparsas. Tras el encuentro, un pequeño descanso para coger fuerzas y volver de nuevo a la calle para participar en el desfile, uno de los actos destacados de la tarde del domingo. Sin duda, es uno de los eventos más esperados y para el que año tras año se preparan y destinan gran parte de su esfuerzo. En esta ocasión, tal y como reconoce su presidente, Diego García, están siendo unas fiestas muy intensas porque salen cuatro de los cinco días que duran las fiestas. Bueno, las fiestas están siendo un momento muy intensas. Este año salimos cuatro de los cinco días durante las fiestas y hoy es el segundo día ya y muy bien, muy contentos por la acogida del público y con muchas ganas de seguir. Este año debutan los reyes africanos recién restaurados tras un arduo trabajo de pintura potenciando los colores y las sombras del rostro y de reconstrucción de la estructura debido al mal estado de conservación en el que se encontraban. Se trata de la última pareja que faltaba por restaurar, por lo que la comparsa ha cumplido así su objetivo de arreglar toda la plantilla de gigantes. Ahora quieren dedicarse al arreglo de estructuras y rodajes. Además han inicio de una campaña de captación de voluntarios porque faltan personas para sacar todas las figuras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!